Yo ya estoy ensayando y intento ponerme en la pila así de algún latín lover de vacío. ¡Silencio! Me coquino a poco a ver si me sitúo ahí dentro de la masculinidad que llevo dentro. ¡Está increíble! Pues espero que mi paso por este programa sea algo muy plástico como un paseo por la playa. Algo brutal y escandalosamente divertido. Hay una diferencia bastante grande entre...